Con la idea de tener el menor impacto ambiental posible en las zonas veredales de nuestro municipio, la Administración Municipal, desde su Secretaría de Desarrollo Económico, tiene contemplada la ejecución de una ruta de recolección de residuos sólidos en zona rural. El primer sector favorecido de esta actividad desarrollada dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos serán las veredas ubicadas hacia la vía del municipio de Barichara. Por esta razón, el día de mañana, jueves 7 de marzo, a las 8 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevará a cabo una reunión para tratar este tema de rutas de recolección. La Administración Municipal, dentro del Plan de Desarrollo, y específicamente dentro del Ospejir, tiene contemplada una ruta de recolección de residuos sólidos en la zona rural. Estas rutas comprenden las 36 veredas del municipio de San Gil. Inicialmente, vamos a realizar la actividad dentro del marco de las veredas que están ubicadas hacia la zona vía a Barichara. Esta actividad se realiza junto con los presidentes de junta, que son nuestra mano derecha, para la realización de estas actividades. El día de mañana se realizará una reunión con ellos, 8 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría. Para iniciar, las veredas que vamos a trabajar, será la vereda Chapala, Las Joyas, La Laja, Los Pozos, Los Montecitos y La Flora. El enfoque de esta reunión es organizar el tema logístico y socializar fechas y horarios de la actividad. Se definen puntos de recolección, se define fecha y hora a realizar la actividad. Es importante resaltar para la comunidad rural que esta actividad depende de muchos factores, tanto del apoyo que ellos nos brinden, como del factor climático. El factor climático influye bastante en esta actividad, porque ninguno de nosotros puede predecir en qué momento vayan a haber lluvias. Y muchas veces programamos la actividad, pero un día antes, de repente hay una lluvia y esto nos impide que la actividad se pueda realizar a cabalidad. No es la primera vez que se realizan este tipo de actividades, siendo esta de vital importancia para la comunidad. Esta actividad se ha venido realizando tres años atrás, siempre ha sido un éxito, la comunidad nos manifiesta que la actividad cumple sus expectativas, es de gran apoyo para ellos porque la actividad les permite a ellos salir de todo este material que ellos desafortunadamente en sus predios tienen que acumular en terrenos. La ingeniera nos recuerda qué materiales se pueden entregar en esta actividad de recolección. Siempre resaltamos esto, qué material nosotros recogemos, todo lo que tiene que ver con plástico, vidrio, cartón, chatarra, aluminio y los empaques de plaguicidas, fungicidas y pesticidas. Nosotros resaltamos claramente que en la actividad nosotros no recogemos la materia orgánica porque en los predios rurales generalmente la gente acostumbra a aprovecharlos tanto en abono orgánico o como en alimento para sus animales. También resaltamos que lo que tiene que ver con materia muerta, es decir, lo que es del baño, papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, este material tampoco nosotros tenemos la capacidad de recogerlo porque esto se hace un convenio con una empresa el cual no recoge el material, ya que hemos dicho que es el material reciclable. Luego de llevar a cabo la recolección, este material será destinado a un manejo especial para su debida destrucción. Nosotros por medio de una empresa llamada Ecosangil ellos nos realizan la recolección, nosotros disponemos este material allá y ellos le dan el debido manejo, especialmente a lo que tiene que ver los empaques de plaguicidas, el cual hay que darles un manejo especial. También importante que la comunidad sepa que esta actividad es totalmente gratis, no tiene ningún costo, no se les va a aumentar ni el recibo de la luz, ni en algunos sectores el recibo del agua, ni la otra importancia que sepan que tampoco la cantidad de material no influye, que tengan que sacar determinada cantidad, no, ellos pueden disponer de todo el material reciclable que tengan en sus predios y nosotros muy amablemente lo recogemos. El siguiente paso después de esta reunión será ejecutar las rutas en el siguiente orden. Las veredas que corresponde a Chapala, Las Joyas, La Laja, Los Pozos Bajos se realiza el día martes 12 de marzo a partir de las 6 de la mañana y las veredas La Flora, Pozos Alto, Montecitos Alto y Montecitos Bajo el día miércoles 13 de marzo a partir de las 6 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!